Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de estos dos Suzuki 4x4 camperizados que son la definición perfecta para autos aventureros y bueno, son livianos, son compactos y asequibles, presentan unas cotas todoterrenos envidiables y con este equipamiento quieren hacer libre con mayúscula y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, donde llevan algunos vehículos todoterreno no llega nadie lo decía un famoso anuncio de la década de 1990 firmado por la nipona Mitsubishi, como no y es exactamente lo que han debido a pensar otros japoneses, los chicos de Outclass Cars que son los encargados de realizar estos Suzuki 4x4 camperizados que se muestran aquí y es que si el destino final de alguien de trayecto es un sitio tan privilegiado y solitario como pueda imaginarse van a querer saber lo que es despertar allí en la mañana siguiente bueno, porque como sabemos los especialistas de Tokushima han creado dos vehículos de este tipo realmente sorprendentes por un lado un Suzuki Every 4x4, una de las pequeñas furgonetas que se usan habitualmente en el imperio del sol naciente para el transporte de mercancías en ambientes urbanos pero que también se ofrece como un vehículo para transportar pasajeros pues bien, partiendo de uno de estos últimos modelos han creado una auténtica minicamper de 3,40 metros de longitud con neumáticos y suspensión especial, amortiguadores regulables, eso sí cabestrante, iluminación auxiliar, protectores para la carrocería y los bajos el parachoque delantero, ruedas de repuesto trasera y una vaca o baúl superior al elegir en el que meter todas sus cosas bueno, donde quede, acá y es que tanto la zona de las plazas traseras como la del maletero se han habilitado con un sofá con forma de L que se transforma en una cama con un resultado bien sorprendente, la verdad tus adultos pueden pernoctar en esta zona con todas las comodidades necesarias tanto a nivel de espacio como equipamiento, diversos anclajes en el techo sirven para colgar, por ejemplo, todos los equipos de entretenimiento o de aventura que se lleven las personas, incluso una tienda de campaña y bueno, como otra alternativa, otra opción superior a esta original y compacta a este compacto furgón 4x4, se encuentra con el Suzuki Jimny by Outclass Cars si bien se habla del todoterreno más exitoso, del todoterreno asequible cuyo gran éxito en Europa le ha valido un cese temporal de ventas en el mercado europeo pero que en Japón se sigue despachando con buen ritmo con unas dimensiones ligeramente y solo muy ligeramente muy superiores, este pequeño 4x4 japonés aumenta las posibilidades off-road de su modelo hermano notablemente gracias a unas mejoras cotas de todoterreno a un efectivo sistema de tracción total y un chasis muy rígido creado desde cero con ese mismo propósito y bueno, tiene de longitud 3,4 metros de anchura, no, 3,48 metros tiene longitud de anchura 1,64 y como altura supera al 1,70 el Jimny de Outclass Cars también presenta un aspecto espectacular equipado con unos neumáticos todoterreno marca Toyo una suspensión regulable con muelles y amortiguadores específicos protectores para los bajos bueno, para choques y nuevos faros antiniebla auxiliares a diferencia de la minivan este 4x4 presenta una vaca sobre su techo aunque en su interior no está tan equipado también puede aunque su interior no está muy equipado también podría configurarse como una cama para dos personas y bueno el mayor inconveniente de estas dos máquinas es que tanto la Suzuki Airy como el modelo Jimny de Outclass Cars solo están disponibles para el mercado japonés y desde luego todo apunta que no se verán en Europa bueno, acá en Chile tampoco no obstante seguro que se han dado buenas ideas sobre todo que pueden hacer con un pequeño y modesto todoterreno para convertirlo en un camper de aventurero nivel experto y bueno ya si saben manos a la obra y con esto me despido adiós que me fuera chao